El balonmano crece a golpe de tambor deportivamente hablando, sin embargo aún busca que el negocio y comercio apoyen más una disciplina que cada vez tiene más adeptos en el país. Es un preparatorio para Juegos Nacionales, para los equipos junior juveniles que lo que hacen es como una mezcla para Juegos Nacionales, esos son como los fogueos que ellos tienen. Pensar en que el balonmano tuviera tanto simpatizante hace más de una década era impensado. Igualmente en la federación aspiran a pasar del grado amateur al profesionalismo, sabiendo que para eso se necesitan muchas cosas aún. El salto es bastante complicado porque primero se necesitaría como apoyo económico de patrocinadores y demás, que es como lo más importante, porque muchos de estos torneos sí intentamos que sean lo menos costoso posible para los equipos, pero aún así los desplazamientos de aquí a Liberia, de aquí a la Cruz de Guanacaste, de aquí a Talamanca, son bastante importantes y los equipos hacen mucha inversión pero no tienen ni esos patrocinadores que les pueden estar dando un apoyo con yo les doy un 10% para que ustedes no tengan que cubrirlo todos y que ellos no se tengan que valer por ellos mismos. La idea es que tengamos gente que nos ayude con este tipo de situación, con patrocinadores, gente que empiece a ver el deporte, que vea que somos un deporte familiar, un deporte que a los chicos les hace muy bien, que inculca valores. Entonces realmente yo diría que si nosotros logramos tener esa fórmula perfecta, tal vez en unos corto plazo, mediano plazo, tal vez podríamos estar hablando ya profesionalizar un poco más el balonmano en Costa Rica. El balonmano se ha convertido en uno de los deportes fuertes de Costa Rica a nivel de Juegos Nacionales en los últimos años.